No tengo que olvidar, no tengo que estar, no tengo que llegar, vuelvo a irte a besar En la noche despierto, gritaron tu amor, y me lleno de miedo, te siento otro Ahora se te dan tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar Por lo guías del río ¡Oh, oh! ¡Huy, huy, huy! No te voy a cortar la tierra El sol pasa tiempo Por arrepentimiento Si te voy a perder A pedir perdón Por arrepentimiento Si te voy a perder Y te voy a perder Quiero estar conmigo No te voy a cortar No te extraño al estar No te voy a cortar No te voy a cortar En la noche No te voy a cortar No te voy a perder 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 ¡Gracias!